Y bueno, este cierre de lujo con nuestra invitada y eminencia del maquillaje en Colombia, Carolina Lebrun. Les voy a contar un poco sobre ella. Antes de darle paso, ella estudió vestuario escénico y ha dedicado su carrera profesional al peinado y al maquillaje en caracterización para la puesta en escena. Pasando por escuelas muy reconocidas, claro, como Make Up For Ever, Espacio en Buenos Aires y la New York Film Académica. Actualmente ella es la directora creativa y gerente del laboratorio El Muñequero, que queda con sede en Medellín. Y este laboratorio de creación ha trabajado en grandes producciones para Bogotá, para Medellín y para Nueva York, con artistas muy, muy reconocidos. Adicional a eso, ha sido galardonada en tres ocasiones en eventos internacionales, como el IMAX New York, el IMAX Toronto y la revista OOB en París. Muchas cosas más que decir de Carolina, claro, pero muy contentos estamos de tenerte aquí, Carolina. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Vale. ¿Cómo están? Yo soy Carolina Lebrun, directora del Muñequero. Bueno, hoy vamos a enfocar esta Masterclass a un maquillaje editorial que se llama Bellos, hablando de la paradoja que nunca nos ha gustado. Los bellos faciales, hoy le vamos a hacer honor a los bellos faciales. Los vamos a honrar con color. Les voy a mostrar por aquí un sketch que les vamos a hacer. Vamos a hacer una alusión a las flores, como una silleta de pelos en la cara. Hasta el momento, como tenemos una horita y media, nada más, hice unos adelantos. Hicimos ya la base. La base, les voy a mostrar los productos rápidamente que utilizamos para la preparación de la piel y la tonalidad de la base. En la preparación, utilicé un make-up mixer, que es mi infaltable de la maleta, del kit, tanto comercial, editorial y artístico. Es un hidratante que tiene primer de la marca MAC Pro, MAC con Q de Le Maquillage. Es una marca francesa que vendemos tanto aquí en el Muñequero como la misma marca, pues, de la distribución en Colombia, que creo que lo encuentran como MAC Pro Colombia. En la base, utilicé una dermablend de Vichy, fluida, la cual, combinada con el make-up mixer, le da una luminosidad a la piel increíble. Es la número 35, entonada a la piel de mi modelo, con la que le pusimos un poquitico de azul. Vamos, entonces, tengo una listica de pasos que vamos a empezar a hacer. Voy a enseñarles a hacer un efecto bleach en las cejas, en el cual, en la propuesta, es tratar de desaparecer. Tanto cejas como pestañas, queriendo mostrar que, como siempre, hemos pensado que lo bonito de los pelos están en las cejas y las pestañas. En este caso, lo que vamos a hacer es anularlos. Entonces, vamos a empezar por ahí. Después les voy mostrando, pasito a paso, qué vamos a hacer con los pelos, porque vamos a hacer un efecto de posticería, que lo vamos a ver aplicado el maquillaje. Y, bueno, no, no siento más. Voy a empezar. Voy a empezar a hacer el efecto bleach. Disculpen. ¿Podemos compartir la pantalla? Listo. Listo. Estamos solucionando sus problemas técnicos para que podamos verla a ella muchísimo más cerquita. ¿Qué tal ahí? Si Diego o alguien de Cosmetall me puede decir cómo vemos a la modelo aquí. Si ven, si estamos compartiendo la pantalla, ¿lo ven bien? Sí, yo te estoy viendo. No sé si me escuchas ahí. Sí. Te escucho. Claro, perfecto. Ah, es decir, estás compartiendo. Perfecto, ahora sí. Ya lo vemos. Ya lo vemos. Perfecto. Gracias. Entonces, lo que voy a utilizar en este momento, me perdonen que a veces se asfixia uno hablando, dando clases con las tapabocas. Entonces, voy a utilizar un creamy de la misma marca, de MAC Pro. Es un producto que realmente es a prueba de agua. Sí, no es como estos productos que nos dicen esto, es a prueba de agua. No, esto realmente sí. Es a prueba de agua, es súper fuerte. Y para hacer efecto bleach en las cejas, que es este efecto como si la hubiéramos descolorado, pero lo hacemos solamente con maquillaje, voy a utilizar una tonalidad clara media del creamy, sin el diluyente, lo voy a utilizar seco, para que realmente nos va a cubrir el pelo de las cejas y las pestañas de una sola pasada. Voy a utilizar un aplicador desechable de pestañas. Y lo que voy a hacer es, en efecto contrario al pelo, voy a empezar a aplicar el creamy. Mi intención es dar un efecto bleach, no hacer cubrimiento de cejas, sino hacer cubrimiento de color. Y lo que voy a hacer es, en efecto contrario, lo que hace es que realmente el pelo se cubre con el producto y no se me vaya a deslizar, es un producto muy bacano, porque seca muy rápido. Entonces, al secarse rápido, primero este cubrimiento de las cejas, y en los pelos, y hace que con el sudor, con agua, no se muevan a caer. Y ahí les voy a peinar, ya de la forma que ustedes quieran empezar a utilizar esta técnica. Yo tengo una afición con la ceja desordenada. Me encanta verla alborotada, y además como tenemos este tema de los vellos vellos, entonces es verlos de una forma que de pronto no estamos tan acostumbrados a verlos, y los vuelven ahí. Entonces, el efecto es, la técnica, vuelvo y lo repito, es irme sin tocar la piel, haciéndolo en un efecto a contrapelo. La base que había hecho previamente con la Dermablent, no la sellé con ningún polvo. Me voy a dar el lujo de dejarla elástico y con brillo mientras voy haciendo el material. Despeino con el color, vuelvo y lo dispongo en la condición que quiero ver. Voy a poner otro poquitito porque lo voy a utilizar también en las pestañas. Le estoy poniendo en mi paletita de acero. Me voy a dejar hacia abajo. Y solo lo quiero poner en las puntitas. De un lado a otro, y de un lado a otro. Voy a hacerle que se impregnen. Y que se impregnen bastante. No quiero hacerlo sutil como darle un efecto comercial, no, quiero ser exagerada. Hoy amanecí que quiero todo un poquito más sustentoso. Quiero conservar un poquitito lo oscuro de las pestañas de ella para que sigamos teniendo un poquito de profundidad en el ojo. Míjame. Míjame hacia abajo. Y es el color de ella misma. Míjame. Y va a generar un poquito de profundidad entre sus montañas y sus raíces oscurientes. Ya que si quieren utilizar este efecto en toda la pestaña, solamente que lleguen hasta la raíz. Todo siempre va a generar efectos distintos, tanto en la morfología como en las texturas cuando tenemos una reacción en cámara. El busco siempre hacerle contrapelo. Y el desorden hacia un lado y hacia el otro. Para que logre impregnar bastante el color. Otra opción para lograr esto es con acuacolors. Los amantes del acuacolor se pueden hacer con un color puede ser similar al color que quieran buscar. Hacerlo bien cremosito. Cuando tenemos el acuacolor bien cremosito podemos lograr un efecto musical para esto. Y me imagino que vos preguntarán si lo pueden hacer con correctores o bases. Con bases no, porque realmente son incluidas y se deslizan fácilmente en el pelo. Correctores va a depender de qué componentes de corrector tienen. Si quieren ensayarle con correctores les recomiendo que no lo voy a mostrar aquí en el caos y no no voy a no tienen que ser aquí en el libro. Sí. Full cover de Make Up For Ever es fluido pero se acerca muy rápido entonces puede funcionar muy bien para esto. Mírami. Se terminó. Luego voy a empezar por los labios ya que en la propuesta todo va a ser hecho de pelos menos los labiecitos. Los labiecitos si quisiera manejarlos distinto no solo porque pica bastante tener pelo en los labios aparte porque se lo puede comer y tampoco me gustaría que se lo comiera y segundo porque quiero generar texturas diferentes. Voy a trabajar con un labial de MAC bien es un violeta ya les voy a mostrar el color aquí un violeta metalizado por acá por aquí por aquí por aquí pero violeta metalizado de MAC voy a hacer una técnica que se llama labios perfectos labios actúa de fuego que es una de las clases que he visto dentro de un curso que se llama maquillaje visualizado voy a utilizar una brocha clara sintética redondita en su finalización porque quiero tener unos labios orgánicos desde la línea que voy a manejar no voy a utilizar un lápiz previamente porque no voy a necesitar como esto va solamente para una foto no voy a necesitar durabilidad entonces lo voy a hacer directamente con el labio la forma redonda el pincel me ayuda muchísimo para tener una guía para el labio que quiero hacer si tengo una brocha cuadrada pues me va a ayudar muchísimo más para unos labios geométricos en este caso les pongo redonditas porque mi propuesta está bien orgánica entonces como lo ven ahí dice un arco estoy todavía no estoy buscando mucha simetría sino que estoy tratando de buscar primero el balance entre el labio de arriba y el labio de abajo la modelo siempre va a tener los labios cerrados muy derechita voy a entrar a comisuras a marcar hasta dónde quiero llevar el labio no siempre me voy a guiar por el labio original de la modelo sino que yo voy a crear el propio labio y el brazo y voy a manejar la expendencia con las líneas hacia dónde me quiero ir dentro de la comisura a ver siéntame abren el superplano porque no se nos ve y está bien creo que así está y voy a crear la otra comisura y mi pincel la línea de mi pincel me va a ayudar a generar esa tendencia en la línea hacia dónde el pelo lleva el servicio en el labio entonces siempre piensen una extensión de su creatividad cuando yo ya tengo esta tendencia en las líneas para lograr el balance el balance no la simetría el balance primero voy a hacer esa marcación uniendo vértice y vértice sin preocuparme me está llevando a una carretera destapada o una línea perfecta no me voy a preocupar por eso todavía sino en general un balance en un visione del labio si quiero hacer ahorita un pasito más adelante nos vamos a preocupar por esa línea proyecto de vértice a vértice en el balance estoy hablando de la proporción de los labios del equilibrio si quiero ver un labio más fuerte que el otro o si los quiero ver el equilibrio para el que se esté preguntando estos labios yo no sé si la maja también tiene este truco porque yo creo que fue ella la que me enseñó alguna vez que subimos la medicina en el muñequero y los preparé con lubricante íntimo y señores ese es el secreto es un súper buen hidratante genera una película en los labios que tú luego retiras y cuando la retiras ya los labios quedan súper jugos miren que yo no estoy en ningún momento estirando con mis dedos sino solamente con la piel para que la piel se me quede quieta y no se me vaya ahí con el pincel albastra cuando tenemos un accidente de estos que es normal si no las señores no se preocupen lo vamos a poner aquí lo hago también con el makeup mixer también me ayuda a remover un poquitico esas linecitas sin perjudicar mucho la preparación de la piel que había hecho entonces con un copito me voy arrastrando obviamente y ya solo si no no pasa vamos a volver a repetir esta linecita lo llenamos como les digo esta es una fotografía que vamos a hacer editorial no es un maquillaje que vaya a durar todo el día porque en editorial resulta que vamos a hacer varias fotografías en el día entonces hay unos productos que no necesito que me duren demasiado cuando uno trabaja en editorial en medios audiovisuales tiene esa condición y por eso buscamos especializarnos como en estos temas y que hay que saber si estas cositas son de bien hay que saber manejar los cientos de mi editorial para que no vayamos a empezar a poner materiales que vayan a durar demasiado y después no vaya a demorar mucho tiempo en tratar de quitarlos y removerlos para llegar al segundo grupo vamos a tener que haber muy buen manejo del tiempo y también que no se puede mucho lo que es Luego de tener esta partecita preparada y ahora sí vamos a empezar a mirar simetría y balance. Para lograr que estos labios sí nos queden bien equilibrados. ¿Cuál es el truco? Realmente si trabajan con espejos o tocadores va a ser es fácil siempre preparando claves y empezar a mirar dónde necesitamos ubicar o cambiar o transformar. Entonces empezar a identificar. Primero debemos saber observar muy bien antes de empezar a aplicar cualquier técnico. Observar qué quiero decir que vamos entonces a mirar cuáles son las dependencias de simetría o balance y qué es lo que vamos a desligar antes de ir a utilizar. Aquí por ejemplo veo una idea de comisura más redonda que es esta. Y la idea es después de llegar a hacer un balance entre las dos. Ni muy puntura ni muy orgánica. Vamos a ir viendo esa identificación y haciéndolas corrección. Otro tipo de corrección que vamos a hacer, vamos a ir por aquí en el arco. La cámara está quedada un poquitico. El arco está corrido un poquitico hacia allá, entonces lo vamos a traer un poquito más hacia el centro. La cámara está quedada un poco más redonda que es lo que vamos a hacer. Vamos a ir viendo la primera comisura. Vamos a ir viendo la primera comisura. Vamos a ir viendo la primera comisura. Muy bien. Empecé a identificar desde atrás y desde el estado, si no me ubico al frente del toro para mirar bien la simetría. Resulta que este labio en la parte del toro es un poquitico más redondo y este está un poquitico más recto. Entonces, mi idea como es tan orgánico, voy a poner el otro un poquitico más redondo. Vamos a ir viendo la primera comisura. Vamos a ir viendo la primera comisura. Vamos a ir viendo la primera comisura. Vamos a ir viendo la segunda comisura. Gracias. 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 Voy a hacer una buena definición de la línea de reporteo. Por eso impregno muy, muy bien el color del pincel. Si no lo tengo bien impregnado, lo que pasa es que el pincel me va a arrastrar con el producto que le pido ahí abajo. Y necesito creerse también de emotivo para esto. Prefiero tener que sacar excesos de producto. Para tener que sacar productos. Gracias. Gracias. Y vamos a continuar con el resto de vértices. No sabemos qué ángulo va a coger el fotógrafo, no sabemos qué ángulo va a coger la cámara. Tenemos que mirarlo por todas partes. Es algo que insisto mucho en los cursos que dicto. Porque uno realmente no está en la cabeza de los recreativos en los que está trabajando. Necesita uno realmente curarse entre todos los ángulos que están utilizados o terminados en la cabeza. Vamos entonces a pasar a hacer un sketch de las flores que vamos a hacer. Para eso voy a utilizar un lápiz. En este caso estoy utilizando uno de Make Up For Ever. Voy a sacar buena puntita. Porque el sketch. Porque el sketch. El sketch. El sketch. Para hacer. Solamente una línea. Y en lo que ya vamos a tomarnos el tiempo de crear. Va a ser en la parte de los pellitos. ¿Listo? Entonces. Yo quiero que de estos labios empiecen a surgir la flor de la que estaba hablando. Entonces voy a empezar a componer. Una técnica que se llama ojímetro. Buen clic. Y. Empezar a ver el espejo. De la primera ojímetro. Empezar a hacer. Simetría también. Estas son unas ojitas blancas. Oh, perdón. De la que se puede hacer. Luego. Voy a tener por aquí. En las pétalas. Me tengo que parar muy al frente de la persona. Porque esta parte ya ha puesto en el espejo. Creo que no. Está tan fácil de hacer. Es más bien pararme al frente y luego les voy a ir mostrando. Estas. Estas dos son los pétalos. Estas dos son los pétalos. Luego voy a tener un par de ojitas. estén. Uno, tight. Y aquí no es. Tienes que esperar más o menos. El te repito hace el pirámico. Entonces voy a hacer los peces desde arriba. Debe tener en cuenta la nariz. estoy haciendo el maquillaje, no hay una obra que se ve que nada más. Se han detenido. Pueden hacer los brazos, los brazos. Pueden hacer más fácilmente el puntito. Para irse guiando de una simetría. Y miren cómo sirve la mano. Mi mano es la que me sirve de apoyo para la otra mano. Luego, vamos a ver si soy muy ambiciosa con todo lo que quería hacer. Voy a hacer mis partititos. Y luego de tener mi sketch, lo que voy a hacer es dar un pasoncito con polvos sueltos. Donde me va a ayudar a matizar un poquitico el contacto que voy a hacer con el pegamento y con la piel. Y ahora que en este momento en la prebase del Make-Up Mixer, como nos genera este billito, de pronto se nos empieza a cortar un poquitico con el pegamento. Entonces, con todos los temas de bioseguridad, de cómo hacer todos los procedimientos, estoy pasando el polvito suelto a la paletita. Y con un poquito con el pegamento. Y con un poquito polvito a tropezitos, voy a mostrarlo nomás. Gracias. Con el pegamento, tengo el Mastic de Criolan. También lo pueden hacer con ProSafe líquido o ProSafe un poquito más cremoso. El que no recomiendo mucho es el Dubo o el Látex, ya que son tan elásticos. Voy a poner un poquitico del pegamento en la paletita. Voy a poner entonces el Mastic sobre ProSafe. Voy a ponerlo en la paletita de acero y lo que voy a hacer siempre con este tema de cosquicería es que voy a empezar de abajo hacia arriba. Y lo que voy a empezar es a delir pelos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Está en un límite. Voy a poner un Mastic en el Mastic de Criolan rápido. Lo que necesitamos tras de él. Lo que voy a hacer es que voy a poner un Mastic en la piel. Con una brechita, le cojo el pelo. Un pelo sintético que se llama Panicalón. Tengo mis tijeras de pelo con las cuales voy a sostener el pelo de esta manera y voy a hacer un primer corte acá que me deja esta parte superplana. Cuando me deja esa parte superplana, le llevo y la voy a adherir al Mastic. Voy a buscar el largo del pelo que quiero. Corto y busco la dirección. Por estos pelos, no me voy a preocupar todavía. Voy a seguir. Necesito aprovechar el Mastic. Es que todavía fresco. Abriere con pesita, con pescincita. Y van cayendo pelos que caigan. Esto va a suceder todo el Mastic en el Mastic en el Trabajo de Postería. Me refiero a la presencia. Corto a bajarlo bien planito. Y la idea es que el pelo esté completamente pertenecido a la piel. Más adelante voy a ver qué es lo que hago. Primero es presionar el pelo hacia la piel. Luego vamos a empezar a proceder de otra manera. que siempre salga perpendicular para que parezca que realmente estamos viendo un trabajo de pelos. No de pelo pegado en la piel. No de pelos que realmente salen. Y ya están. Ya está listo. Te voy a tener un clic por el que se hace. No. Y ya está listo. Cuando él ya va a estar aderido, lo voy a dar un minuto. Y lo que voy a hacer es ir quitando pelos de exceso dentro del corte, tanto en el corte como en los pelos que me van cerrando. Eso va a depender de la densidad que ustedes quieren trabajar con el pelo. Si quieren que se vean muy bien, tienen que sacarle bastante peludo. ¿Cuál es la densidad que ustedes quieren hacer? ¿Cuál es la densidad que ustedes quieren hacer? ¿Cuál es la densidad que ustedes quieren hacer? Yo les voy a mostrar. Yo voy a poner el mástics en la delita. Una por una. Tiene una mezcla de colores. Para ver, entonces, lo voy a... Lo voy a doblar a la mitad. Voy a cortar aquí la mitad. Para poder tener una línea. Bien, compártelo. Y esta, por ejemplo, no va a funcionar. Porque solamente la doble. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Tiene una sola mezcla. Esa es la mezcla. Voy a cortar tan siquiera el exceso. Por esto le hago el corte que yo realmente debe hacer, y mirá que es la que estamos abriendo el pelo. Preparo mi otro pedacito de corto, perdón que no les mostré acá, de corto, para que me quede recto, voy con el mástiz. Y luego, pinto con el mástiz la hojita. Y luego el monitor. De forma de sentir. Al que no le gusta preguntarse, creo que es la nueva clase. Y voy a decir que me permito de verdad, estoy viendo hacia la dirección que quiero. Ahorita le quitamos los excesos. Voy a ir poniendo y después cuidando. Luego, voy a la parte naranja de la flor. Voy también a mostrar el proceso. Doblo a la mitad del pelo. Para que no quede una línea excesa. Lo que pueden hacer es mirar. ¿Cuál es el ancho de las piezas que van a hacer? Para que se vayan de una vez. Ajustando. ¿Cuánto queda? Ahí está. Ahí está. ¿Cuánto queda? Ahí está. Pues cinco minutos más. Sí, algo menos. ¿Sí? Entonces pulo para que me quede bien rectita. Una superficie bien plana. Pongo el mástiz, dibujando toda la parte de este color. Y siempre de abajo hacia arriba, por una forma perpendicular, ajusto el suelo, corto, ajusto el suelo, corto, ajusto, 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 ajusto. Al principio no es que está quedando muchísimo pelo, pero es mejor creanlo y poner primero el pelito y después ir haciendo el corte y destaturando la densidad. Porque se ponen a quitarle la densidad primero del corte y después la ensimetría a mi izquierdo a la derecha del lado. Son técnicas de postilidad muy bacanas que utilizaban, yo creo que hay bastantes rodajes que tienen en mí. Donde hemos caracterizado no solamente viejos, sino realmente muchos personajes. Con esta técnica y con este material, es un material muy bacano para hacer un montón de cosas a un súper buen precio. Voy a preparar el del otro lado para ir trabajando en simetría al mismo tiempo. Para recordarles es... Como si... ...que aquí... ...no va a pasar nada. Solo va a cargarle la descripción. Y... ...y... ...un pozo... ...cidencia. Y... ...miren la forma en que lo agarro. No sé si les funciona bien saber de esta forma en que lo haga, de esta forma en que se los permite para los que quieran empezar a hacer ensayos. Vamos a explorar todos los créditos. Pueden seleccionar el teléfono para salir. Cuidado. Estoy en el teléfono. Muy bien. De abajo hacia arriba. Hacen buena presión. Hacen. Muy importante saber que no es muy bien el estirero para no meterse la salida que no es. Continuar. Y mirar el largo. Se quieren ir manejando más o menos. Proporcionado. Todavía no es un final del largo. ¿Qué? Vamos a ir a un poquito. 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 Vamos con las hojitas verdes de nuevo, a la cuenta que estamos haciendo un timelapse aquí, no sé si va bien o no, ya se va bien, ahorita no tengo la mano, ya se va bien, lo vamos a publicar en las redes del monichero, no sé si Cosmety me permite dar las redes del monichero, arroba el monichero, para que lo miren, desde que empezamos a hacer el peinado para poner la peluca más adelante, tranquilo, no te voy a hacer el timelapse en las historias. Vamos por aquí el pelito, no voy a querer de verdad, créanme que no voy a querer un pincel de pegamento lleno de pelos, traten de evitar que el pegamento esté picando el o el pelito, a veces que no se les vuelva una ola de pechos. ¿Ven por qué hicimos el labial primero? Vamos a ir a la del otro lado. 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 En materiales no convencionales para el manejo editorial, pues que empiezan a explorar bastante. Es decir, hay muchos materiales reales independientes de su tepeño, pero no solamente es un complemento a nuestros trabajos, sino que realmente el material da por muchísimas cosas, por muchísimas ideas. No solo el material es crecido, sino la exploración de materiales no convencionales para el trabajo editorial o artístico, pero la exploración del empleo es un encanto. Obvio, aprender a manejar las técnicas, normalmente, que es un poquito engorroso. Es como manejarla la monilla de oro, no sé si lo han hecho o no, pero yo soy una de esas que no la soporto. Pero la monilla de oro es que se le queda muy pegado en todas partes. Pero la verdad no entiendo por qué esto es solo la monilla de oro y me encanta el pelo. Hasta ahora, esto está ahí va el editorial también, o sea, lo podríamos dejar, pero nos vamos a dejar ahí todo. Gracias. Vamos a continuar nuestra labor. Vamos a seguir con el rojo. La idea es que con el pegamento también puede tener una línea blanca de los que les... Gracias. 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 Espero que lo anotó, pero me puse demasiado a poner la luz. Pero la mente de ambos lados, no se puede ver ni eso. Vamos a tener mucho cuidado con el radio por aquí. Y si le diga la mía de la sección, no se puede ver ni eso. Me han empezado el rodaje donde hacemos este tipo de respuestas. Y luego les toca la hora del almuerzo. No saben dónde meterse ese pelo. Pero como obvio no se lo pueden quitar. Es complicado también un poquito el retoque de estos pelitos. En vez de hacer esto de este lado. Y luego tenemos así. Miren la dirección del pelo. Es una ruta de mixta. Las direcciones del pelo son muy importantes. Pero la dirección del pelo nos va... Nos va a dar una... Una sincronía ministerial como cuál es el problema del nacimiento del pelo. Me falta para el plástico de la sección. Me falta para el plástico de la sección, que sea lo mejor del... Y dime la hora. A ver si se va a andar conmigo. Si alguien nos va a andar conmigo. Si alguien nos va a andar conmigo. Ah, la sección del mundo. Ah, sí. No, sí. Sí, sí, 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 sí. Sí, sí. Ese tipo de cosas van a suceder. Hay que estar ahí en la ayuda y el soporte de los modelos cuando estemos los modelos y este tipo de cosas. Voy a hacer un corte hasta ahí y voy a empezar a trabajar como bandera. En ese momento, por si acaso me llegara por ejemplo a la paleta del centro que estamos esperando, eh, para que veamos la pérdida. Entonces, voy a empezar a quitar densidad. Sí, voy a tener una peinilla al lado. Peinillita. Tijeritas. Voy a empezar a quitar densidad. No crean que están ganando el trabajo. No puedo ver absolutamente nada. Si les quedan de pronto brillos de Mastix, lo pueden matizar con colegas o con primer matizante. Les voy a mostrar una bien bacana que me encontré. Hace poco se me regalaron de Samy. Para los amantes de Samy o los no amantes de Samy, les cuento que este producto funciona. De verdad. Me tiene súper bien. Matiza, pero es lo importante. Tijo densidades. Tijo densidades. Tijo densidades de este lado. 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 Empezaré a ver un corte, y voy a poner hacia arriba, y lo voy a definir antes de darle apertura a la hojita de abajo. Sigo quitando densidad hasta llegar a ver el nivel simétrico del otro ladito. Otra cosa que quiero lograr es, para que lo vayamos redondiando este papelito, y luego quitamos un poquito más densidad, muy poquitito. Bueno, cierra los ojos cortos, que no se me asiste con la boca. Es decir, el que no se ve cómo manejar pastilleros, pues puede comenzar primero en sí mismo. Y mueve atrás, perdón. Más. Voy a cerrar un poquito en el video desde el inicio. Más. 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 Voy a ir ayudando con la tijera. También mirando de una forma orgánica. Voy a ir sacriendo con un amigo. Voy a ir sacriendo con la tijera. Voy a ir bajando al otro lado. Voy a ir con buena ansiedad. Voy a ir cortando con la tijera. 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 Si no les va emocionando el trabajo que van haciendo, busquen la emoción por ahí un lado que ustedes tienen que emocionar el trabajo. Aquí se va a un ensayo, aquí se va a empezar abajo. Este sí le vamos a quitar la ansiedad. Aquí se va a ir a un ordenador porque usted no le dice. ¿Ya? Aquí se va a ir a un ordenador. Voy a hacer la masa. Aquí se va a ir a un ordenador. 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 No sé si está en las clases de la interactiva, por si tienen, pues si van teniendo preguntas, así que aprovechar. Aquí tenemos una moderadora, o si Diego nos sirve de moderador, también tenemos que decir preguntas mientras tanto. Y vamos entonces a esta parte de las párrafas, la párrafa de la hora. Ya esta parte gris, la hora de la empresa cae, en las puntas, porque se le va a apuntar, no se le va a quedar en el video, no se le va a dar el video, no se le va a dar el video, no se le va a dar el video. El que está preocupado, que le va a dar el video en este momento, que se le va a dar el video, yo le voy a dar el video, ahorita con un depiladorcito les vamos a ir sacando, entonces de no preocuparse, el depiladorista no puede tener estrés en el video, de la acción, sin un poquito de ansiedad, de nervio, el estrés, no está bien. Listo. ¿Qué tiempo tengo para que te deshacer en el video? ¿Qué tiempo tengo para que te deshacer en el video? Listo. ¿Qué tiempo tengo para que te deshacer en el video? La inclinación de la primera, hay que quitarle el susto, voy explorando, porque también dentro de la estira de mentes que estoy haciendo es que lo voy a abrir, hay que usar el corte para poderlo hacer. No, yo creo que si no ha cortado un papelito, o se ha cortado el pelo de uno mismo, o simplemente tiene ganas de explorar, otro tipo de piel mientras puede ir ensayando, no pierden nada con ensayar, eso sí, hay que tener cuidado, hasta donde ha llegado la primera, y ya, hacer pruebas también de alergias antípicos, con los pegamentos, yo creo que eso ya. Solucionador. Y quitándole un poquito más de ansiedad, voy a ver un poquito más de equilibrio. Y, estamos viendo aquí en la forma, lo que voy a querer hacer en esta jornita es irnos de más largo a más cortico. Y, por ejemplo, quiero quitarme todo este plazo encima, y en el inicio, en este segundo momento, que lo dejo mantiense así, pero en este que me gustaría que se sintiera más bien. Y, por ejemplo, que lo dejo en este pétalo. Y, por ejemplo, que lo dejo en este pétalo. Y, por ejemplo, que lo dejo también, es muy parado. Entonces, le voy a explorar los pelos del pegamento. Y, se ubica. Se le intervien la luz para donde están poniendo la tijera, hasta donde las están llevando para no brillo. ¿Qué es lo que se llama? Es un tema de postejería que se usa para hacer que las barbas, tanto las barbas de maya como las barbas, así que este tipo de técnicas se dan muchísimo más reales. Esto se puede hacer con varios tipos de pelo, yo en este momento estoy trabajando con canecalón, que es un pelo sintético porque lo encuentro de colores muy fantasías en este momento para la propuesta, pero también se puede hacer con pelo crepado y se puede hacer también con pelo natural. El pelo natural nos va a servir para teñirlo, cambiarlo el color, generar nada, una textura muchísimo más natural, pero en este caso yo no quiero nada natural. Listo. Ahora, como no me va a dar tiempo para hacer los pelotes, entonces voy a coger un... ¡Ay, que los pelotes! Para hacer los cachetones, entonces voy a coger un poquito este pelito de acá, voy a coger el rosado que tenía pensado para decir, un rosado muy... Lo voy a coger un poquito, y en este caso no voy a empezar de afuera, de de abajo hacia arriba, sino de adentro del pelo hacia abajo. Tengo mi pincel... Tengo mi pincel... Con un máster que me ayuda a estar con un máster que estaba... Tengo mi pincel... 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 Gracias. 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 Esa combinación de diferentes más visibles que me va a hacer es dar un aspecto más natural. Yo sé que en este momento no estoy buscando un aspecto natural por el color, pero sí quiero encontrar esos visos, como si esta persona realmente le estuviera naciendo un pelo de ese color. Yo no quiero buscar una generosidad natural real, pero sí quiero buscar que aparente que me está teniendo esa manera de nadie me gusta los niños que venían fantásticos. Y miren cómo voy disponiendo los pelitos. Y voy mirando, muy bien por todos los laditos. Y estamos haciendo una mirada 360 como le tendríamos a los labios. Le contigo los discos pelos para tocar. Le contigo el miradero. Si yo le pusiera aire en este momento, esos pelitos volarían así. Para el lado del lado. Y aquí tengo miedo que le cortarle el discurso. Y esto es que me voy a dejar un papel. Y esto es que me voy a dejar un papel. Y esto es que me voy a dejar un papel. Y en general disponer los músculos como lo esperamos. Voy a ver el otro componente del otro lado. Para que ya si nos dediquemos a la perspectiva 360 de todos los espacios en los que podría el ojo, otro ojo humano a través de una cámara, pues ver cosas que de pronto no vio por descuidado. Porque el maquillador debería ser tan estricto como si mismo estar viendo 360 de todos los espacios. Voy a dejar un poco de vista del camino. Voy a dejar un poco de vista. La tijera debe ser de pelo, no sé si han tratado de cortarse el pelo con una tijera de papel, a ver qué pasa con una tijera de cocina, no lo intenten, compren por las de pelo que le dan en el niño también. Compré unas tijeritas así ya, unas tijeritas baratas de pelo, para que se quiera ensayar, es una fantasía, y funcionó muy bien con tijera de pelo, con otra tijerita y no se agarra bien, o bien no queremos accidentes con ningún personaje, es que ahí detrás, con el manejo de una tijera inadecuada, o bien no queremos alterar la tijera, es que ahí es una tijera de pelo, y a ver qué pasa con una tijera de pelo, y a ver qué pasa con un personaje, los baratos de pelas. Por excesos y ajustar el corte. Y aquí si le vamos a dedicar, es a mirar un 360. Y aquí como se llama a mi caba pano, del garrón, de discona del peito. A sacudir pelos. Y aquí ya voy a empezar a ver ajustes y simetría. Y feliz que no me quede desgarrar. A limpiar la cara, los labios. Si tienen preguntas, puede ser el momento de irles con una preguntita, porque ya esto es puro ajuste. Ahora, voy a coger una pincita de mis pestañas y la voy a estar para integrar el cartón. Ahora, voy a coger una pincita de mis pestañas y la voy a coger una pincita de mis pestañas y la voy a coger una pincita. Pero es una buena pincita, me entienden muy bien. Yo soy muy amante del prócer y del máster. Necesitamos hacer prócer que el máster y así normalmente es muy difícil construir este tipo de materiales. O si algún proveedor de prócer me está escuchando en este momento. Por favor, comunicales. No, en realidad nuestro proveedor de prócer se le había agotado. Entonces, estamos usando el máster de Crioland. Los que tienen Crioland se están agotados muy oportunos. Que me dio una marca tan chévere del ladito. El make-up prevé también es muy bueno. Todo el tiempo lo tenemos a cabo y aquí también tenemos la identidad de este. un par de huecos que quiero ver. Un par de huecos que quiero ver. Es que me agacho, miro a contraluz y miro por todos los ángulos donde vaya a tener probablemente perspectiva de cámara. Entonces, tengo que hacer de cuenta que yo soy esa, que estoy decidiendo ir caminando. Tres, sesenta en todas partes, cualquier maquillaje que sea. Y vamos a ver. Para acudir, lo que tenemos que acudir. Esto muy probablemente no va a ir después con una paga, no puede ir con ropa, entonces debe estar asistiendo a la persona de su alma que no nos vaya a dar el trabajo. Y para finalizar, entonces voy a terminar la periquita. Voy a mostrar por un rato que estos son los últimos en cuanto a la base. Cierro los ojos, estos cuartelitos normalitos que se hacen siempre. Como me gusta poner mucho polvo, prefiero estar detrás recatando como una loca a poner la piel y en medio paga. Vamos a ver el retocito de los labios también. Ponemos la bruca y estamos listos. Entonces también vamos a poner desde aquí una fotito. En el muñequero, en el muñequero, las estaremos compartiendo también a ustedes en Cosmetall, en LSI y por el muñequero que nos estaremos mostrando. Mostrando, si tienen alguna preguntita. Es el Constantinio. Les quedo le viendo entonces el lado de los perritos que les voy a comentar. Los perritos son muy invasivos, es una técnica super invasiva. Por eso hay que ser bien dedicados. A ver si ahí es. A ver si. A más que Manu, la modelo les va a sentir todos. ¿El que tienes, los ojos o a las cosillas? Pero ahí no hay nada. Internet. Es el canto de la mano de todo el labial. Si te has que poner la tránsita, si te has que acceder en el círculo. ¿En qué? y 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 basta un cambio de perspectiva, sólo hace falta ver en un detalle un universo y ver el universo como un detalle y es fantástico ver como en esta composición que incluso literalmente hablando, viéndola desde desde los 360 grados pues tenemos, tenemos una muy buena perspectiva, 360 grados, hay un cámaro, Muchísimas gracias Diego, te invito a que entran Reika y qué palabras tan lindas. No, a ti, a ti, a todo el equipo del Muñequero, muchísimas gracias. Gracias, Caro, por compartir este momento con nosotros, tu conocimiento realmente para nosotros y para muchos en Colombia metidos en el mundo del maquillaje, eres una eminencia, un ejemplo a seguir. Entonces, pues qué maravilla y qué honor tenerte aquí en Cosmetay. Y bueno, ojalá nos compartas las fotos finales de tu creación para poder compartirlas, para poder publicarlas. Y bueno. Vale, gracias, gracias a todos por la invitación. Ya está, entonces, estamos súper de puertas abiertas y siempre abiertos a vivir aprendiendo. Por supuesto que sí, así es. Gracias, Caro, gracias a todos allá quienes participaron y extiendo, claro, este agradecimiento a todas las personas que estuvieron al frente de las masterclases, de las charlas. Y también a las artistas que trabajaron en la composición en vivo, que estamos viendo aquí atrás y que pronto podrán ver en las redes de LCI, claro. Entonces, pues no siendo más, Caro, me despido. Que estés muy bien. Muchísimos éxitos. Gracias a todos en el muñequero. Y estamos viéndonos pronto. Vale, bien, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. ¡Ajá! 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 Gracias.